Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro cuarteto vocal favorito Forestella cantando la canción Castillo Mágico o Magic Castle que fue recomendado por una de las miembros del canal fanática de Forestella también así que este video va dedicado especialmente para ella y vamos a ver con qué nos encontramos nuevamente con Forestella Qué lindo Parece un comienzo de Disney ¿no? por la música, bueno si hace referencia a un castillo mágico tiene todo el sentido del mundo que suene a Disney vamos a adelantarlo un poco para sobrellevar la parte musical y adentrarnos más en lo vocal hoy no vamos a hacer un análisis tan profundamente técnico quiero que disfrutemos un poco más de Forestella pero bueno vamos a ir viendo con qué nos encontramos a ver si los cuatro muchachos se destacan como siempre o es algo más mesurado Fijate la delicadeza con la que comienza a cantar este es uno de los tenores si no me equivoco por favor corregime debajo en los comentarios porque me cuesta mucho retener en mi cabeza el nombre de cada uno de ellos creo que del único que me acuerdo siempre es Cho Mingyu porque hicimos un video especialmente sobre él cantando una canción de Astor Piazola que si no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción pero fíjate que tiene una voz profunda, clara y suave hay un piano solamente acompañándolo las cuerdas de la introducción se fueron y vamos a ver cómo avanzan estos muchachos ese bajo poderoso que a todos nos gusta ten en cuenta que por cuestiones de copyright te voy a fragmentar la escucha pero si te interesa acceder al video completo de este análisis o que hagamos algún encuentro en particular podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y si te interesa que este video esté completo sin estos cortes comerciales podés solicitarlo ahí para que hagamos uno especialmente para la sección de miembros así como los solicitó la miembro que nos ha recomendado esta canción que siempre hace muy buenas recomendaciones fíjate, presta la atención al bajo otra vez me hace acordar mucho a la introducción de Dragon Ball Z tal como lo están cantando, entiendo que están cantando en coreano por eso es una referencia a esa cuestión independientemente de qué Dragon Ball Z era japonés pero hay ciertos fonemas que suenan parecido entre el japonés y el coreano como el chino como ocurre también con el español, el italiano y el francés que tienen una misma raíz lingüística y que después tienen sus variantes ya conocidas pero fíjate que el bajo hacia el final eleva el tono se sale de su rango habitual y tiene que bajar el volumen para no tener que gritar esa nota que la hace súper delicada y ahora entra el otro tenor que es maravilloso también y vamos a ver cómo se desarrolla esto son muy notorios es como si estuvieran cantando con autotune constantemente porque marcan todas las notas y los saltos perfectamente delicados y fíjate que al comienzo de esta sección cambiaron al modo menor se escucha ahí como una cosa bastante oscura y es porque venían cantando en modo mayor como si tocáramos un do mayor y de repente se vino la noche con el modo menor y ese cambio es tremendamente atractivo porque uno lo pone en sintonía le llama la atención porque es muy sorpresivo y muy brusco de alguna manera para la estética que se venía manejando y de repente hace que nos adentremos más en lo que están cantando ahí se nota muy bien viste que sale de abajo y va hacia arriba pero sobre todo cuando cantan los dos y están haciendo una mezcla de lo que se llaman terceras y sextas nosotros en la música medimos la distancia que hay entre una nota y otra para ponerle un nombre que le llamamos intervalo por ejemplo de un do a otro do hay un intervalo de octava porque si contás do, re, mi, fa, sol, la, si que son siete notas cuando volvés al otro do ya son ocho entonces ellos están cantando distancias de sextas y de terceras ahí que siempre suenan muy armónicas muy en sentido figurado por decirlo de alguna manera suenan muy suaves, muy aterciopeladas y además como decíamos antes tienen como una definición extremadamente clara de lo que están cantando y es como si tuvieran un autotune encendido constantemente aunque sabemos que no es así fíjate que llegan a todas y cada una de las notas sin ningún tipo de impedimento si te gusta Forestela si te interesa el contenido del canal podés dejar cualquier recomendación debajo en los comentarios si te gusta Forestela podés decirnos que te gusta, que no te gusta si tuviste la posibilidad para nosotros los que estamos aquí remota por lo menos de presenciarlos en vivo me gustaría que compartas tu experiencia con todos nosotros para que podamos hermanarnos comunitariamente en ese sentir profundo de la experiencia en vivo para más información debajo en los comentarios ay que bella esa parte resuelve en mi bemol mayor si algo nos tiene acostumbrados Forestelas dijimos que no iba a ser un análisis muy técnico pero alguna cosa voy a decir simplemente para que nos ubiquemos en contexto si hay algo que tiene Forestela constantemente probablemente su arreglador musical o los arregladores musicales que intervengan en estos shows porque entiendo que es una presentación en vivo con público y demás pero de un programa televisivo es que tienen muy buenos arreglos musicales y eso es posible gracias a que Forestela tiene una gran ductilidad y docilidad para poder adaptarse a cualquier clase de tonalidad y eso es maravilloso porque permite que exprimamos bueno nosotros no pero los que hacen los arreglos musicales de Forestela que expriman al máximo sus voces para que puedan hacer un montón de cosas que en otros contextos quizás no sería tan apropiado hacerlo fíjate que en esta parte ya se pone un poco más intenso aparecen unos bombos como si fueran unos gran casa unos bombos que son gigantes de fondo muy cinematográfica toda la presentación porque cambiamos pasamos de ese pequeño instrumental en el medio en el que habían resuelto en mi bemol mayor a esta nueva sección en la que el bajo vuelve a tomar la delantera y que se presenta mucho más cinematográficamente porque bien sabemos que Forestela tiene una gran performance escénica y hace que eso colabore con el disfrute de sus maravillosas voces fíjate hay que tener mucha precisión y mucha cancha como decimos en Argentina para poder meter esos U con muchísimo aire y esos A también con mucho aire en la nota indicada para que suenen como si fueran apoyos de acordes mientras la voz principal está cantando la melodía de la canción eso es maravilloso y lo he visto muy pocas veces al menos con tal nivel de profesionalismo me parece que Forestela es un grupo que trabaja muchísimo para lograr estas cosas y me parece que se merece todo nuestro respeto y admiración al respecto porque es muy difícil de hacer y tal como lo cantan parece que fuera algo completamente sencillo como si uno abre la boca y sale eso pero no ocurre hay que trabajar mucho para que eso suceda y ahora están las tres voces haciendo el acompañamiento de acordes que no lo vamos a sacar porque tiene muchísimos acordes y no quiero que este sea un video innecesariamente extenso me parece que escuchándolos y diciendo algo al respecto uno puede entrar en noticia puede entrar en razón de qué es lo que está ocurriendo porque es simplemente escucharlos tranquilamente podríamos hacer a un costado la orquesta que está sonando de fondo o la pista porque no veo si hay músicos en vivo y ellos seguirían sonando maravillosamente bien porque como están demostrando en este preciso momento pueden acompañarse a sí mismos haciendo los acordes vocalmente lo que hace que sean un gran coro de cuatro personas y ahí empezaron con el canto responsorial recordemos que hemos hablado mucho de esto en el canal con otros grupos vocales también y en particular con solistas que se graban a sí mismos canta una voz y se responde otra eso viene mucho del canto eclesiástico por eso se llamaba canto responsorial porque por ahí cantaba una parte el cantante de la iglesia y le respondía el pueblo porque eran canciones altamente conocidas como hacemos en cualquier lugar donde conocemos una canción que uno tira una estrofa y los demás les respondemos bueno es canto responsorial porque las voces se responden acá también quizás funciona más como un canon porque está la voz del bajo que dice una cosa y los otros tres que dicen algo parecido o prácticamente lo mismo después y se van superponiendo las melodías formando lo que se llama un canon que es una misma melodía que se repite en distintos lugares para dar un continuo a eso que se está diciendo a ese discurso musical y modularon como no podría ser de otra manera fíjate que es muy notorio escuchar las modulaciones en forestel es algo muy perceptible no hace falta entender cómo funcionan los mecanismos de modulación o los procedimientos muchos que se pueden hacer para pasar de una tonalidad a la otra recordemos entre paréntesis que modular es cambiar de tonalidad es decir cambiar de atmósfera sonora darle darle otro sabor a lo que estamos escuchando pero que las distancias siguen siendo las mismas yo puedo tocar en do mayor o en la mayor y el color como se escucha es distinto do mayor a la mayor pero las distancias que hay entre cada una de sus notas internas es la misma porque es una estructura que uno puede trasladar por todas las notas pero que hace a la diferencia a la distinción de lo que estamos escuchando y Forestel hace mucho provecho de esto porque tienen como decíamos antes mucha voz para poder hacerlo ah y ese amague que hizo fíjate como nos hizo envalentonar con lo que iba a decir y parecía que rompía y después bajó subrepticiamente Choming Yu si no me equivoco era él cualquier cosa podés corregirme debajo en los comentarios como es habitual porque soy un ser humano y puedo equivocarme muchas veces pero como el cambio de intensidad el nivel interpretativo que tienen en vivo como construyen musical y narrativamente la performance hace que sean muy únicos y que siempre hace un placer volverlos a escuchar por más que este video tenga algunos años quizás si lo vuelven a ser es todavía más épico pero son maravillosos fíjate que también se volvieron un coro angelical y detrás en la pantalla estaban pasando las nubes mientras está uno de los tenores cantando y los otros tres haciéndole el support acórdico con los acordes entonados en cada una de sus voces en realidad para ser más técnico correctamente cada una de las voces hace una voz porque la voz humana no puede emitir dos sonidos con extrema claridad al mismo tiempo salvo que hagas un overtone que en otro video hablaremos sobre eso pero cada uno está cantando una voz y entre los tres forman un acorde como si yo tocara tres notas en un piano ellos lo están haciendo con la voz y es muy difícil de coordinar porque son tres sujetos distintos que tienen que encajarle perfectamente a la nota para que no suene desafinado justamente espero que me voy a ir pero primero les voy a contar esto lo que decíamos antes de las terceras y sextas las dos voces del medio acaban de hacer eso que es extremadamente complejo y fíjate que parecían como si estuviera tocándolo con el piano con ese nivel de definición vamos a ir de vuelta las dos voces del medio cantan terceras primero haciendo esta melodía y luego aparecen los acordes para modular nuevamente sexto quinto primero y se fueron a re menor recordá que en un momento llegamos a mi emol mayor se fueron tremendamente lejos y nos estamos acercando al final de la canción para ver cómo terminan de enamorarnos estos muchachos de forestel el final siempre tiene que ser épico y extremadamente largo porque ellos podrían haber concluido ahí y terminan maravillosamente bien pero lo alargan lo alargan modulan en el medio vos fíjate que cuando suena tan distante una cosa de la otra como que hay cambios emocionales en la música tan repentinos estamos en presencia de una modulación es perceptible se escucha hay un cambio de espacio uno lo puede percibir sin tener en consideración qué nota están haciendo específicamente o qué recursos están utilizando simplemente el cambio de tonalidad gracias al acompañamiento de la música como vimos antes permite percibir eso tremendamente bien como lo están haciendo los integrantes de Forestela llegó hasta el do uno, dos, tres cuatro, cinco dos, seis y concluyeron en fa mayor recordá que antes habíamos llegado hasta re menor y luego hicieron otro proceso modulatorio para llegar a fa mayor y concluir ahí arriba sobre todo con este grito maravilloso que ha entonado uno de los tenores y que ha hecho que este cierre sea completamente fabuloso muchas gracias por haberme recomendado a Forestela nuevamente si te interesa tener algún vídeo dedicado especialmente para vos puedes hacerte miembro del canal y sugerir esta clase de recomendaciones que siempre son más que bienvenidas y si llegaste hasta acá y te gustó este vídeo recuerda que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas por lo pronto nos vemos en estos otros vídeos de Forestela que ya tengo preparados especialmente para vos chao